¡Summer in Mara! Y hoy es el día, hoy es el día en el que tenemos que cosechar un poquito esto, terminar de cosechar si las gallinas no dejan, porque están todas en medio de la cosecha, las malditas gallinas estorbonas. Y tenemos que coger todo este algodón que hemos puesto aquí a plantar, porque en el vídeo anterior dejé todo a pendiente, que iba a estar aquí cogiendo trufas y cositas, pero pues no me ha dado demasiado tiempo, así que pues lo cogemos ahora. Las misiones que teníamos pendientes eran una de ellas, refresco la memoria, el barril de pólvora, que no hemos conseguido la pólvora, no hemos conseguido la piña, tenemos que entregarle a Mr. Echo la dentadura que ya hemos conseguido y además darle el cuadro a Aquila en Calis. O sea, poco. ¡Ay, qué coño he plantado! No sé qué he puesto. Esto ha sido un misplique. He bajado un poquito la música, he visto que en el gameplay anterior estaba un poco intensa cuando se sube, ¿sabes? Porque la música está bien cuando están pesando, está bajita, los modos de música bajos, pero luego como que se sube. Y se pone y se motiva y sale par, sobre todo cuando subo en barco, como que se sube un tono, ¿sabes? Cuando estoy en barco se pone más intensa la música. Huevitos. ¡Bua! Flor mutada. ¿Ponemos flores mutadas? Estas las conseguimos en la isla aquella que había al norte, que estaba el élite con la nave de prospección que estaba medio rota, o eso parecía. Estaba como tirada. A esta cebolla todavía le queda un día, pero bueno. Se remolacha, que diga. Oh, cebolla. Remolacha. No sé por qué estoy plantando remolacha. Creo que necesito zanahorias otra vez. Me he quedado sin zanahorias de tanto darle trufas a los... o sea, de tanto darle zanahorias a los cerdos. Menos mal que siempre que voy a Cali compro zanahorias. Ups. Mis click. He puesto aquí un pimiento. ¡Me importa un pimiento! ¡Ajajaja! Zanahorias, zanahorias. Pon un tubo, que necesito trufas para hacer dinero, que estoy pobre. Semillas de berenjena. Uy, vamos a ablandarlas. Las dos. Me las quito en el medio. Nos hacían falta dos plátanos. No sé si ya los... Ya los... ¿No? ¿No nos hacían falta dos plátanos? Eso ya lo hice. ¿Por qué me acuerdo yo de dos bananas? Quizás eso ya lo hice, ¿no? Ah, no, mira. Habla del alictio del tesoro enterrado. Es verdad. Falta esta de mi delictio también, lo de la banana. Ah, ya decía yo que a mí me sonaba lo de una banana. Vamos a plantar más trigo, que el trigo nos hace bastante falta ahora. Sí, un poquito de cebolla nos vendría bien también. Y abejas. Colocamos otra abeja reina. Nos quedaremos sin abejas pronto, verás. Y todavía nos falta mejorar la asada para poder limpiar esto, ¿eh? Ojo al dato. Revirato. Tiroito, tiro, dato. Bueno, vamos a abonar. Abonar. Abonemos la tierra. Si las gallinas me dejan. A ver, estarse quietita, ¿sí? Uy, señora gallina. Hasta usted en medio no me deja pasar. Oh, qué rabia. Me dan los pollos, de verdad. Mira, mira, mira cómo me siguen. Son muy cansinos. Deberían cerrarlos en un sitio y que no se salgan de ahí. Les hago un muro ahí alrededor y que no pasen. A ver, poder podría. Pero entonces no podría ni pasar ni yo. Por eso no lo hago. Pero en realidad se puede coger toda esta valla que hay ahí en derredor ahí y quitarla y, por ejemplo, poner muro. Porque podemos hacer un muro. Pero no sé, no me pegaría luego con la casa. No sé. Tenemos una casa muy en plan de madera, ¿sabes? Para así que... Así que tampoco le hago mucho caso a la modificación de esta zona. Por lo pronto con eso que tengo, pues tampoco creo que sea necesario. No necesito huevos, pero sí necesito trufas. Trufas porque necesito mucho dinero, que nos hemos quedado sin pasta. No sé cómo ha podido ocurrir, pero ha ocurrido, chicos. Ha ocurrido. Ha ocurrido. Pero las trufas nos están dando todo el dinero que necesitamos. Epa, un limón. Vale, a este cerdo creo que ya le hemos dado de comer. No se ve nada. Gente, que no veis nada. Que se ha puesto el árbol en medio. Y el cerdo negro este. Marrón más bien, ¿no? Negro, marrón, no sé. Depende de por dónde lo mires. Mira una mona aquí. Anda. No sabía que había dejado esto aquí yo. Ahora hacemos el tour por aquí detrás. Behind the musgo. Under the moonlight. Soto cuesta una pena. Bueno. Veo muchas naranjas aquí hoy. ¿Qué pasa? Me viene bien porque es que he gastado naranjas para hacer zumos de naranjas. No sé qué más hice. Está el bosque a tope de naranja. Uy, 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 uy. Mira qué bien. Me gusta. Uy, pero todos, ¿eh? Es la primera vez que veo que... Que todos los árboles dan frutos. Hala, que nos pegamos aquí toda la mañana. Tenemos una oveja marrón, una blanca y una negra. Ha visto, de todos los colores. Tío, hay que pensar que aquí va algo, ¿sabes? Aquí irá algo, falta algo. Este juego tiene mucho y vamos bastante despacio, ¿sabes? Tenemos muchas cosas que hacer. Esto es el cacao, gente, que ya me creció. Esto para ser el chocolate. ¿Se acuerdan que lo habíamos plantado aquí la última vez? El cacao. Y no sé qué más habíamos plantado. Melocotones, ¿no fue? ¿Y dónde están? Habíamos... ¿Dónde...? Ah, arriba en la montaña, ¿cierto? Los plantamos arriba en la montaña lo de los melocotones. Pero, hostia, pues no he ido a ver cómo están. No he ido a ver a los melocotoneros. ¿Puedo subir por aquí? En plan bestia. ¡Hala, qué bonito! Menos mal que los puse separados. Me... Me... Vaya. Qué puta pasada, tío. No han dado melocotones. Este sí, este sí. ¡Lol! Qué guapos, ¿eh? Yo sé... Aquí podemos poner otro, en verdad. Espera, espera. Con esta que acabamos de coger... Melocotón. Anda, pero si tenemos más. Aquí, vamos. Ponlo aquí. Cosa más maravillosa. Y aquí podemos poner otro más. Me flipan. Son grandes como los cerezos. Claro, ponerlos muy juntos igual tampoco, ¿no? Porque agobia, pero... No te creas tú que... No sé, puede quedar precioso este sitio, ¿eh? Claro, es que sí... Si les ponemos juntos ahora... Pues tampoco creo que queden muy allá, ¿no? Pues ya está, ¿no? Uy, qué cosa más maravillosa. Vamos a coger mala... Para recargar el barco. ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Una ardilla? ¿Una rata? ¿Tengo una rata en mi cueva? ¿Qué cojones? Pero... Encima pide queso, ¿sabes? Me cuesta un montón conseguir queso, ¿sabes? Si veo que son una tienda, mejor que lo compremos. Porque... ¿Viste las cosas que cuesta conseguir? Necesitamos más clavos para poder hacer el depósito. Uy, la naná. A tú se ha ido como si fuera una pelota. Que... Igual ya... Mira. ¿Ves? El depósito necesitamos 10 clavos. Me falta justo uno, tío. Va, la mesa de trabajo ya la podemos hacer, ¿eh? Pero si no la hago, pues no pasa nada. Porque mira. Has conseguido una nueva estructura, maceta. ¡Eh! La receta de los cables. ¿Otra radio? Pues si ya tenía la radio yo. La radio ya la había yo creado. Pues me ha salido otra vez la radio portátil. Qué cosa más maravillosa. Macetas. Madre mía. ¿Y esto qué son? Macetas más... ¿Sofisticadas o qué? Esto fue por hacer así. Igual que... ¿Ves? ¡Oh! ¡Ay! ¡Tornillos! Puedo hacer tornillos llorando. Llorando que voy. Aunque no he puesto la caseta. Es que realmente no hace falta colocar las cosas. El juego te lo pone... A ver. Puedes ponerlo por decorar y tal. Puedes ponerlo, pero... Digamos que el juego con que hagas el amago, pues ya... Tiene... No sé qué mecánica tiene que te lo detecta así sin más y es como... Pero podemos hacerlo por el... ¡Hostia! Esto también es nuevo, ¿eh? Espera, espera. Claro, es que cuando tú vas a construir algo y luego lo cancelas, pues ya te cuenta como que lo has creado. Mira, estaba allá. ¿Ves? Te cuenta como que ya lo has creado y te da las recetas que te tenga que dar. Nuevas. Igual que el muro este. Estaba hablando yo antes de él. Vale. Pues podemos coger con estos tornillos y hacer el armario para que... ¡Uy! ¡Qué chiquitito! Pensaba que era más grande. Lo podemos poner aquí algo... No sé. Ahí mismo. No sé. Por ir rellenando decorativamente las cosas o algo. O algo así. O sea, se podría poner bastante bonito todo esto. Tampoco me preocupaba con eso. Necesitamos nueve clavos para el depósito. Y también la pólvora y los fuegos artificiales. Que el fuego artificial me cayó uno abriendo un no sé qué cofre. O no me acuerdo. Fue en el vídeo anterior. No me acuerdo qué fue. Fíjate que la mesa también la podemos poner. Pero claro. Como ya te digo esto, menos decoración. Porque no hace falta pegarlo. Porque una vez ya haces el amago, como que ya te cuenta. Como si lo hubieras puesto y ya te da las recetas. Esa mecánica realmente está mal. Yo creo que es algo que los creadores del juego deberían de tener en cuenta. Si era la intención de ellos que te obligases a ponerlo. A lo mejor tampoco era la intención de ellos. También puede ser. Si no quisieras el amago ya les bastaba. Fíjate que ya me extrañaba mi tiempo A. Que con tantos lingotes que estoy cogiendo. He pasado incluso de coger cosas en la minería. Porque es que... A ver. No tenía nada que hacer con estas cosas. Y yo decía. ¿Cómo voy a conseguir el... Pues mira. Mira los clavos. Que tengo una de metal. Que siempre he tenido un montón de metal. Y mira todos los clavos. Que siempre comprando clavos. Y mira. Mira todo el metal. Que yo tenía mucho metal. Y... Que de verdad. Hasta el oro que cogí en el episodio anterior. En la isla aquella. En Cayo Oro. Uy. Plata. Podemos hacer todos estos lingotes que podamos. Y no tengo cobre. Que además puedo hacer cable de cobre con el cobre. Porque es que... Ya he pasado hasta de coger cobre. ¿Sabes? Porque aburrida me tenía ya el... ¡Puedo hacerme el barril del pólvora con plátanos! ¿Perdona? Hostia. Pues vamos a hacerlo. Mierda. Necesito más plátano, gente. Es verdad. No me acordaba que se podía hacer el barril. Me lo podía hacer el barril. Soy gilipollas. Es verdad. Me acabo de acordar ahora, tío. Necesito carbón y banana. Vale. El carbón... Tengo que quemar cosas. Pero la banana... Está complicado. Vale. Entonces ya tenemos... Tenemos una misión ya, eh. Chicos. Es esta. La de Akashi. Los materiales para el cañón pirata ya los tenemos. Pero me faltan... Dos barriles más para la mina. Y ya tendríamos la mina abierta. Porque ya tendríamos los fuegos artificiales. Con lo cual ahora mismo solo me faltan... ¡Bananas! ¡Bananas, gente! Que me faltan bananas. Full bananas. Ah, y además podemos... Podemos poner aquí ya... Tanto la mesa de trabajo... Porque ya tenemos un montón de... ¿Y dónde metemos esto? Yo diría que aquí detrás. Ya que están todas las cosas aquí de trabajo. No sé cómo exactamente la podemos poner. Esto es pura decoración. Además, que... Que se puede a lo mejor utilizar. No. Esta no. Se puede utilizar las que están por ahí. Esto es todo decoración. Todo esto. Es en plan... No sé. Ah, y el depósito, tío. Que este depósito... Yo creo entender... Y creo que será... Como el pozo. Yo creo que... Que me dará también agua... Como los pozos a lo mejor... Y me harán... ¡Yuos! Es enorme. Y a lo mejor me dejará poner más... Más plantas en el... No sé. Puede ser... Dios, espérate. ¿Cómo coloco yo esto aquí? A ver. Tampoco tenemos que ponerlo aquí al lado, ¿sabes? Vamos a buscarle un sitio. Yo qué sé. Un sitio por ahí... Que no sea tan... A ver. ¿Dónde lo podemos poner? No sé. Por aquí mismo también se podría poner. ¿Aquí? Aquí lo voy a poner. Depósito. No sé. Se podría poner aquí. Es que en verdad... O aquí. ¿A quién la subí a la escalera, tío? A modo de... Mira, mira. A ver, quepe, ¿eh? ¿Gente? Queper, quepe. Espera, que no me está dejando. Ah, ahí. A ver. Ah, ah. Ah. Dale. Ahí mismo. Ala. Ahí tienes. 15 de agua, tío. Sí que me da un montón de agua. Ahora que podemos poner plantaciones aquí al lado... Y con esto... ¿Qué? Claro, siempre podemos poner esto y podemos quitar pozos y tal. Pero la verdad es que los puso a ocuparme los lugares, pues allí también me vienen bien. No sé. Por lo pronto no los voy a quitar. Y esto se queda aquí, pues, a modo decorativo realmente. Porque todavía aquí no tengo nada para regar aquí, como quien dice, ¿sabes? Por ahora. Veremos a ver más adelante. Ya alimentamos a las ovejas. Se me hizo de noche, gente. Mira tú todo lo que hemos hecho en la isla de repente, ¿sabes? Todo lo que hemos averiguado. Vale, hemos creado ya todo. Me falta solo crear la maceta, pero no tengo abono. Va, además hay dos tipos de macetas. Yo creo que esto es solo simplemente decoración. Que si quieres poner la maceta con otro tipo de... ¿sabes? También que sí. El abono... El abono creo que lo pueda hacer reciclando. Puede ser. Hay donde remember. Tenemos que ir a dormir. Vamos a pescar esto. Que hay un pececito aquí. Solo un pececito. Solo un pececito. De cola roja. Perfecto. Y nos vamos a ir a dormir sin regar. Aquí, ¿por qué ves esto? Ah, mira, sí puedo reciclar. Sí puedo reciclar en mi esto. Yupi. A ver, aquí tenía yo para hacer abono. Herramientas. Puedo hacerme una antorcha grande, tú. O sea, necesito carbón, gente. Ay, carbón, gente. Espera, 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 espera. Antorcha. Para hacerme carbón debería quemar algo. Como esto. Por ejemplo. Dos de carbón necesito. No sé si esto será suficiente. A ver. Esto me ha dado dos de... Tres. Uno. Necesito quemar otra cosa. No sé qué quiero quemar. No quiero quemar nada. Venga, va. Otro de estos. Con este ya me da. Pero además de quemar... Uy, mierda. Me he comido la... ¿Lol? ¿Logro desbloqueado? ¿Clin y Mara? ¿Por comerme la mora? ¿O por quemar cosas? Creo que es por quemar cosas. Vamos a replantar la que acabo de quemar. Porque es que si no... No puede ser. No puede ser. Deberíamos hasta replantar más. ¿Sabes por qué? Así. Esto no ocupa mucho lugar y pues... No sé. Queda bonito aquí. La zona esta. Uh. No me entra. Como que me cuesta un poco... Tener moritas, ¿sabes? Ajá. A ver. Más o menos. Que ahora tenemos más espacio. Los cerdos ya están durmiendo. Ok. Pues vámonos a la cama nosotros también. Eh... Bueno. Tenemos que hacer el... Este... Con el carbón. Que hemos cogido. La antorcha. La creamos. Y ahora nos durará más. Qué guay. La antorcha. Podemos hacer ya las pilas. Que para las pilas nos hace que ahora... Falta el metal. Raro. Vale. O sea, ahora es más importante que... Cogemos materiales de la mina. Porque claro. Hasta ahora no lo hacía. Pensando. Además me sobra piedra. Debería hacer algo de arcilla. Porque me sobra bastante piedra. Vamos a hacer 20 por lo menos. Para tener... Ahí almacenado y tal. Y... Pues aquí tenemos con la arcilla. Podemos hacer las macetas. Si queremos poner más plantas por ahí. Hasta donde... Donde he puesto el... Este de... El depósito. Podría poner unas macetas. Para plantar más flores. Y hacer un jardincito. Así. Chulo por ahí por la zona. Llena de macetas. Pues no. Mala idea. Pero bueno. Vamos... Yo creo que así estamos bien. ¿No? Vamos a continuar con la aventura. Que tenemos misiones que entregar. Entonces. Tenemos que ir a Calis. Para hablar con Akali. Hay que hablar con Akali. Y con Akali. Nada más. ¿No? Y luego Mr. Eco. Entregarle la... La dentadura. Intenta venderla. Esto es Ak... Esto es Akila. Esto es Akila y Akali. Vale. Pues... O... Os hemos teléporo o vamos en barco. Venga. Vamos en barco. Vamos a ahorrarnos un viaje. Son 30 nomás. Pero... Como íbamos un poco pelados de pasta. Pues... Mira como queda mi isla. Madre mía. Que repoblada está con sus palmeritas y todo. Que bonita está quedando. Maravilloso. Y todavía me quedan por conseguir esos cristales. A ver... Wow. O sea... Esto va despacio. ¿Sabes? Es una cosa... Maravillosa. Llegamos a Puerto Cali. Es momento de comprarle semillas. De algodón. Siempre que podamos... Compramos semillas. Hay que tener las semillas suficientes. Y si puedo venderle también algo... Pues mejor. Mira el metal como me lo he gastado. Por fin, colega. Es que antes tenía demasiado. Es que era una pasada. Vale, vale. Pues... Ahora sí que me tengo que pensar más en... En coger... Metales o... O minas. Cada vez que las vea. Porque claro. Es que antes pasaba totalmente de ellas. Porque no tenía que gastarlas. O sea... Iba a 99 ya de metales y de todo. Entonces digo... Pues... ¿Qué hago? Si no puedo ni convertirlos para... Poder hacer otras cosas con ellas. Y entonces era... El tema. Mis semilletas de girasol. Que también las necesitamos. Y... Le vamos a vender a este señor. Ay, es verdad. La manglarna. Que conseguimos el fruto este. Ni siquiera hemos... Nos hemos planteado el replantarlo. Chicos. Se me había olvidado por completo. Tenemos que revisar las plantaciones. Que tenemos que plantar cosas nuevas. Loco. Uy, 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 uy. Es que este juego... Maravilloso, eh. Qué dioras me ha dado, eh. De bici. Despacito y con buena letra. Además, todo. Muy equilibrado. Bastante equilibrado. Me tiene sorprendida. Claro. Va a su ritmo. Pero, o sea... Se hace bastante divertido. O sea, no es... Maravilloso. Maravilloso. Esto es a lo que me refiero yo. Que ya podemos ir recogiendo menas que veamos por el camino. Y además, si pasamos a ver de vez en cuando si hay abejas, mejor. Aquí no hay nada. Vale. ¿A que allí era esto lo que necesitabas? ¿Estás segura de que los piratas no usarán estos cañones para un plan malvado? No lo creo. Lidio parece un buenazo. Si eso parece verdad. Ala, ya está. Como nuevos. Oh, eres la mejor. Ala. ¿Cómo se va a poner litio? ¿Cómo va ese encargo, pequeña? Vale. Entonces ya no le tengo que estar comprando cravos a esta mujer. Porque es que ya los puedo hacer yo como si nada. Lo único es el tubo de metal. Que ni idea. Pero vamos. Que en principio... Si le quiero vender algo... Hostia. Las pilas. No jodas. Que valen 216. 216. Perdona. Eso significa que debería de crear muchas pilas y venderlas. Porque con esto me haría rica. Y he visto que teníamos la receta de las pilas. De hecho, no sé si aquí la puedo... Oh. O sea, cable, metal y metal puro. O sea, me puedo hacer pilas a saco y forrarme, tío. Que las pilas. Claro que necesitamos mucho metal puro. Centrarnos en conseguir el metal puro, eh. Voy a venderle la una aunque sea. Hostia. La pasta que podemos hacer. Por cierto, voy a venderle un par de rocas, ¿no? Que tengo muchas. Y como ahora voy a menear bastante más. ¿Qué necesito? Pues voy a venderle piedras que valen muy baratas. Pero bueno. Menos es nada. 40 monedas es un viaje a Cali. No me fastidies. Bueno, vamos a hablar con Aquila. Mira, el cofre sigue ahí abierto. O sea, eso no se resetea. Los cofres están por defecto en sitios concretos. Y tendrás que... Mierda, no puede pasar. Tendrás que localizarlos. Y yo creo que hay varios mapas que te indican en varias islas en concreto. O sea que... Aquila, tengo una obra de arte para ti. Déjame ver. Es un cuadro. Es bonito, ¿no? Bueno, tiene un encanto por él. Los colores son planos. La imaginería es muy simplista. Es bastante cutre, la verdad. ¿Cómo? Es una gran obra. No tienes ni idea. Tranquilíciate, niña. ¿Lo has hecho tú? No, es de una gran artista. En fin, esto me aburre. Aquila es un tonto. Tus cuadros son muy bonitos. Napopo. Seguro que aguanta. A Cacale, Bisaimi, les gusta lo que haces. Yo me encargo. ¿Qué coño hemos cambiado aquí ahora? Has conseguido una nueva receta. A la hora puedo hacer el cuadro directamente. Reparte los cuadros de la popó. Aguanta, Cacale, Bisaimi. ¿En serio? Pero, ¿y esto ahora? Me tengo que poner a repartir los cuadros y además hacerlos, claro. No sé si los podré hacer en la... ¿Por qué tengo jabón? ¿De dónde saqué yo jabón? Esto, o buceando en alguno de los cofres me habrá salido. Fíjate los fuegos artificiales, lo que vale. Se le puede vender a este señor. Vale, pues vamos a ver... Vamos a ir aquí a calle. A ver si en la mesa de trabajo esta podemos hacer los cuadros. Si es que tenemos los materiales suficientes. Porque, claro, no sabemos lo que nos pedirá de materiales. Y si no, pues tendremos que hacerlos en mi isla. Taller. A ver. Sí, aquí se hace el cuadro. Si falta cera de colores, el lienzo. Yo no sé dónde sacar estas cosas. Encima la cera de colores tiene que ser la rosa, la verde y el lienzo de colores. Que el lienzo no nos hemos descubierto para hacerlo todavía. O sea que, ni idea. Tú no vendías cera, ¿no? No. El que vendía cera era... Este, en ajo. ¿Noja? ¿O en ojo? En ojo era. En ojo y... Y alguien más era onzo. ¿Puede ser? Vamos a pasar por onzo. Es que no me acuerdo si onzo vendía. O era blue. O era onzo. Alguien más vendía aparte de... Aparte de en ojo. Que unas eran de un color y otras eran de otro color. Yo creo que era onzo, pero no estoy segura ahora. O era esta señora de aquí. Ah, mira, esta señora. Esta tiene las verdes. Rosas no hay. Mira las pilas que las vende 500, tú. Esta mujer está loca. Estas ya no venden ceras. Este no vende ceras. Vamos a comprar semillas ya que estamos, como siempre. Cebolla y trigo, por supuesto. Uy, papá no. Pero bueno, ya compré una y ya está. Y zanahoria y azúcar, a poder ser. Igual arroz me viene bien. Vale, vamos a buscar esas ceras. A ver. Tenemos la verde que me la vende esta mujer. Es una cera rosa. De todos modos me falta el lienzo. Que ni idea de dónde conseguirlo todavía. O sea, ya me aparecerá más adelante, me imagino. Ah, mira, este vende las ceras rosas. Vale, vamos a comprar unas cuantas. También vende las verdes. Ya solo me faltaría el lienzo, entonces. Vale. Vale, pues lo siguiente es darle el cañón al litio. Mira, un cuadro bonito. Me gusta. Tuya es. Le damos el cuadro. Pero el resto del cuadro los tengo que hacer, ¿no? Yo creo que sí, porque solo tenía el que... El que tenía hecho, vamos. O sea, espera. Me estoy equivocando de menos. Ya no tengo el encuadro hecho, yo creo, ¿no? Claro, porque tengo que hacerlos. Sí. O sea, y se los tengo que dar. Se los he dado... Ahora mismo se los he dado a Caleb. Me faltaría dárselo a Agua. A Taka. Y a Saimi. Ostras, a Saimi. Tío, hace tiempo que no hablamos con Saimi. Vale. O sea, tres cuadros me faltan. Agua, Antaka y Saimi. Tres cuadros. Vale. No los puedo hacer porque no tengo lienzos. Así que vamos a tener que ir en busca de los dos piratas. Tanto a Litio como a Mr. Echo. Ahora mismo son las únicas misiones que tenemos posibilidad de hacer. Pues... ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a estos piratas! Habíamos dicho que estaba en Cueva de Puni aquí. Aquí suele estar Litio. Y en Calle Oro estaba Mr. El Sr. Echo. Míralo aquí. Litio. Eso es un pollo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, gente? ¡Ah, una oveja! ¡Nul! No la entendía. Comercial primero. Vamos a ver. No te voy a comprar... ...el mapa del tesoro todavía porque... ...no voy a sobrar de dinero. Que si no, te ibas a cagar. Eso sí. Te voy a vender las trufas. A lo mejor ayuda. Hostia, mira el dinero que me da la trufa, tío. Mira, un... ...mil. Mil quinientos. Mil seiscientos. Mil setecientos. Mil... Dos mil. Hostia, me puedo comprar los mapas, ¿eh? Uf. El negocio de la trufa. Qué bien está, tú. Me puedo comprar dos mapas. Los dos mapas, además. Estate quieto. Ven aquí. Oye. Espérate. Ya me sale cero. Espero que no sea rep ni nada de eso. Porque yo alabó un 55. Me lo voy a guardar porque a lo mejor es importante por una misión. Ya está. Todo listo. Han quedado muy bien. Nuevos y relucientes. Pero dime, ¿para qué vamos? ¿Para qué los vamos a usar? ¿Has visto las estaciones enormes que han aparecido por mana? Esas cosas con seis patas. Tenemos que destruirlas. Ey, alto ahí. Me gusta el caos como a cualquier pirata, pero no veo el motivo. Los élites son bervados. Están envenenando a Mara. Es un buen motivo. Pero tendré que hablarlo con el resto. Celebramos una carrera de barcos pronto. Tendrás que venir. Y convencerlos de esta locura tú misma. ¿De acuerdo? Vale, pero a cambio tú tienes que ir a Kalis. ¿Kalis? No puedo volver a ese sitio. Venga, por favor. A Kalis me ha pedido tu ayuda. ¿Eh? Bueno. Ya veremos. Primero reúnete conmigo en el farallón. ¿Farallón? Farallón prohibido de los piratas. Por cierto, deberías traer unas cuantas sandías. Así les caerás bien a los capitanes piratas. ¡Hechos! Y me da las semillas de sandía. Bandera pirata. Has conseguido una nueva receta. Tengo las sandías. Acuida al farallón prohibido. ¿Farallón prohibido? ¿Qué es eso? Aquí no está la vista, así que... ¿Voy a salir de la barca? O sea, voy a salir. ¿Mapa? Ah, es aquí a la izquierda. Vale. Hombre, estamos cerca. Podríamos ir. Y de paso ver la isla esta que está con interrogante. Así que podríamos ir y seguir al este. Al oeste, perdón. Y ya está. Y ya estaría. ¡Uh! ¿Pero qué estoy diciendo? Eso tiene que ser en el próximo episodio. ¡Chocados! Que llevamos ya media hora. Se me ha pasado volando. No se preocupen. En la próxima lo veremos todo. ¡Hasta luego! ¡Pag our ! ¡Pag ris预beiter! ¡Pag bien 1, 2, 2, 1 a 2, 3, 5 o, 5 o moo días! ¡Pag überras! ¡Avido! ¡Pag sobreran! Gracias.